Hola amigos de YouTube, vamos a ver nuestro flamante Galaxy S2, aquí lo tenemos, bonito, con una bonita ROM instalada, y aquí lo tenemos, perfecto. Bueno, pues vamos a ver qué tal resiste cuando la rueda de una furgoneta le pasa por encima. Sí, habéis escuchado bien, así que si este test lo pasa, podremos decir que tenemos un pedazo de terminal. Bueno, pues sin más dilación, vamos al tajo, cogemos nuestro Galaxy S2, lo colocamos justo detrás de donde va a pasarle la rueda. Vale, y entonces yo le doy la señal a mi compañero, enciende. Bueno, cuando quieras, tira para atrás. Vale. Ya puedes parar. Y vamos a ver qué tal ha quedado nuestro Galaxy S2. Oh, se ha roto, me cachis en la mar. Está roto, 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 roto. Esto no puede ser. Bueno amigos, pues ya sabéis que no podéis hacer esto, es decir, no podéis meter vuestro Galaxy S2 detrás de la rueda. Bueno, pues ya sabéis, vamos a ver qué tal ha quedado, no podéis meter vuestro Galaxy S2 detrás de la rueda 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 de la ru